Hola hola amigas y amigos bienvenidos a este su canal cocinando con marisol nuestra receta de hoy va a ser una deliciosa barbacoa de res para eso lo principal es nuestra carne que es de chambarete saben por qué uso esta carne en especial para mi barbacoa porque esta carne es muy suave no queda seca ya que tiene mucho nervio si utilizan otro tipo de carne no les va a quedar rica porque entonces la carne queda como muy seca aquí tengo cuatro libras y media de chambarete tengo cuatro tazas y media de agua media cebolla seis chiles guajillos cuatro ajos pizca de cominos pizca de mejorana pizca de tomillo pizca de orégano tres hojas de laurel ocho clavos ocho pimientas y para esta receta voy a estar utilizando sal de grano también tengo media taza de vinagre que es muy esencial para esta receta ya tenemos nuestra agua aquí ahora vamos a poner los chiles los cuales la ve muy bien y los voy a dejar ahí remojándose por aproximadamente 5 minutos ya nuestros chiles ya están los vamos a poner a la licuadora con un poco de agua y voy a ver si voy a utilizar toda no quiero que quede el chilito tiene que quedar muy espeso le ponemos la media taza de vinagre y luego los ajos y todas nuestras especias que ya teníamos acá incluido también la sal todas nuestras especias vamos a moler muy bien para después enchilar nuestra carne ya tenemos el agua nuestra olla estoy utilizando una olla express que ahí se coce muy rápido la barbacoa aproximadamente en una hora y ya está lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a mover un poquito la olla para que puedan ver primero lo que hago enchilo la carne de esta forma tiene que quedar así bien enchiladita con la otra mano le pongo la sal de grano suficiente sal para que nuestra barbacoa no quede sin sabor que quede con mucho sabor bien enchilada y luego voy a acomodar en la olla y así sucesivamente el secreto para que una barbacoa esté rica que quede con muy buen sabor es preparar bien la salsa que se le va a poner a nuestra barbacoa y bien enchiladita eso es lo que le da el sabor si la hacen en una olla que no sea express ahí lo que tienen que hacer es dejarla por unas tres horas más o menos entonces ahí sí hay que ponerle más agua para que no se les vaya a quemar ya como de la carne ya tenemos la carne en la olla puse la alumbre alta ya cuando escuche que el agua empieza a hervir le voy a bajar el fuego alumbre media baja y ahí va a estar por aproximadamente una hora ya nuestra barbacoa ya está ya está bien blandita hasta se salió del hueso de tan cocidita que está miren pueden ver está deshaciéndose de blandita y quedó toda enchiladita ahorita voy a preparar unos deliciosos tacos vamos a picar la carne que me ocupa de picarse ven si ven está súper súper blandita de tan cocida que quedó le vamos a quitar esta hojita de laurel que salió por ahí voy a picarla para hacer nuestros taquitos vean como quedó el nervio le da un sabor súper rico la carne al comerla no se siente seca queda muy suave ahora preparar unos tacos ya tengo también mis tortillas hechas a mano y le vamos a poner al taquito suficiente carne también ya tengo el caldito de la carne le ponemos un poco de caldito para que no esté seca su cilantro la cebolla tengo dos tipos de salsa roja o verde en este caso le pongo verde el limón y ya está nuestro taco voy a hacer otros dos más ahora uno con salsita roja suficiente carne para que no digan que el taco no lleva carne su consomé para que no esté la carneta quede rico la cebollita ahora salsita roja quedó de un sabor súper rico su limón y aquí tenemos otro taco así es como quedaron nuestros tacos de barbacoa de chambarete chambarete muy ricos espero que les guste que se suscriban a este su canal cocinando con marisol que me regalen un me gusta si les gustó que compartan en sus redes sociales que dios los bendiga hoy y siempre y nos vemos hasta pronto